I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the tree tops glisten and chills ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy vamos a hacer dos make-ups Uno, fantasía Y otro más, glam Que es el que estáis viendo Porque hoy toca colaboración con un youtuber Que os va a encantar Me encanta y os va a encantar Y él es TRIU UNICORN Que seguramente muchos de vosotros lo conozcáis Hemos decidido hacer un vídeo temático navideño Y es que ir a su canal y ver qué tipo de maquillaje ha utilizado Ha decidido utilizar temático navideño, por así decirlo Y espero que os guste muchísimo TRIU A mí me encanta, ya lo vuelvo a decir Os va a chiflar Y por favor, ir a su vídeo Darle a me gusta Comentarle Y comentarle que venís de mi parte Sobre todo No, no No, no 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Parece el maquillaje super guay I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the tree tops glisten And children listen to hear Slam LZ 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 5 6